Me preguntaba un amigo si yo me iba a atrever a preguntarle al redrado por su situación de pareja, digamos. Y le pregunté a él, le digo, ¿vos cuánto hace que estás casado? Y dice, bueno, por segunda vez estoy casado hace casi 10 años. Casado en pareja o en situación esta, digamos, de la gente moderna, yo estoy hablando como un señor, como un veterano de estas lides. Vos ya pasaste los dos años, ¿no? Dos años y un poquito. Con la señora Salazar. Sí, sí, sí. Viento en popa. Muy bien. Me alegro. Bueno, está bien eso, pero la economía no. Y la economía está complicada, sobre todo porque está sin rumbo. Y la gente no percibe que no hay rumbo, que no hay decisiones, que la plata no alcanza, que el salario por primera vez está quedando... ¿Podemos elevar un poquito el nivel? Porque el otro día la señora Marcó del PON dijo que había estabilidad cambiaria. ¿Compartís ese criterio? Yo también no me gusta... Preguntémosle a la gente que nos está mirando. Vamos a los hechos, Roberto, más que a las palabras. ¿Cuántos dólares hay? ¿Cuál es el precio del dólar? El Blue, el Celeste, el contado con liquidación. Con lo cual, digo, el Banco Central lo ha envaseado de contenido, lamentablemente. Dijimos ya en el 2010 que manotear reservas iba a tener consecuencias sobre la vida de todos los argentinos, que iba a traer más inflación, más presión sobre el dólar. Y las consecuencias de esa borrachera, de haber tomado un poco de cocaína, las estamos pagando ahora. La rezaja la tenemos ahora. La gente sigue tomando reservas. Bueno... Y quiero recordarles, porque no sé, por ahí él se olvida o no lo dice, pero octubre ha sido uno de los peores octubres de la historia argentina. Se fueron dos mil, más de dos mil millones de dólares. Lo estaba por decir... Han visto que el periodismo está delante de los economistas. Muy bien, no, dos mil millones de dólares es el peor mes de octubre que tengamos memoria en términos de pérdida de reservas, con lo cual este ritmo de pérdida de reservas es insostenible, el gobierno algo tiene que hacer, y lo único que se explica que no hayan hecho nada es que Cristina no está al tanto del tema. Este es un gobierno que ninguna decisión pasa por... Pero no, vienen perdiendo reservas desde hace... Cuando estaba bien, cuando estuvo resfriada, cuando viajó, cuando estuvo de vacaciones, siempre. Pero no a este nivel. No a este nivel. ¿Vos crees que en este...? Este nivel lo hace insostenible. ¿Vos crees que ella en este aspecto, ese es un tema que le inquieta? Estoy seguro que le inquieta. Porque la inflación no le inquieta, porque ha permitido que la Pimpi Colombo y el señor Monero digan que no hay inflación, y que el señor Aníbal Fernández también dijera lo mismo. O sea, ella permitió eso. ¿Lo de las reservas también lo permite? Estoy seguro que la inquieta, porque para ella, en su concepto, las reservas es su base de poder. Y es lo que le va a permitir transitar sin sobresaltos, por lo menos en el aspecto económico, hasta el final de su mandato. Por lo tanto, que vaya cayendo de manera sistemática. Nosotros se lo dijimos en enero del 2010 que algo similar le iba a pasar, y de hecho, de los 50 mil millones de dólares que yo dejé cuando me fui del Banco Central, hoy estás en 33 y bajando. Si hoy ya no quebraste la barrera de los 33, porque hay un poquito de maquillaje. 33. También maquillados. Bueno. También maquillados, porque si le sumás los préstamos que hay con Banco de Francia, los depósitos de Argentina, tenés 24 mil netos, más todos los papelitos de colores que le han puesto en estos años. Con lo cual, estoy seguro que le preocupa, porque las cosas que le preocupan a Cristina no son tantas las económicas, son cuando ella siente que le disputan poder, o que pierde poder. ¿Y qué, vos creés que alguien, que puede haber algún ataque hostil sobre la Argentina en materia económica por la pérdida de reservas? No, no, pero la pérdida de reservas a ella le siente que está perdiendo poder. Que realmente lo está perdiendo poder en la política, porque cada día que pasa, estamos más cerca al final de su mandato. ¿Por qué hacés las dos cosas? ¿Qué hacés? ¿Política? No, yo vivo como economista, Roberto. Bueno, pero digamos, tenés el otro hobby. Tampoco te va tan mal con el otro hobby. Redrado, por favor, como diría Cristina. No, Roberto, vos tenés hijos, nietos, yo tengo a mi hijo de 17 años, de 11 años. Queremos todavía hacer algo porque estamos convencidos que a Argentina le puede ir mejor. Entonces vale la pena que, por lo menos yo, en el tiempo que puedo, lo dedique a que las cosas mejoren. Ahora, cuando vos saltás un poco de la economía a la política, ¿qué ves que está peor en la Argentina para el gobierno? ¿La economía o la política? Sin duda la política. Digamos, el gobierno... ¿Por qué? Porque este sería un proyecto de poder, Roberto, que se había fundado en Kirchner-Kirchner. Es decir, el kirchnerismo tuvo una gran construcción de poder, quizás la más grande que se ha tenido desde la vuelta a la democracia, en términos de acumulación de poder, pero estaba basado en Néstor Cristina, Néstor Cristina. Es decir, no fue capaz el kirchnerismo de generar cuadros que pudieran suceder y entonces, hoy por hoy... No fue capaz, no tuvo interés en la sociedad. O no tuvo interés, no pudo, no supo, no quiso construir cuadros que pudieran suceder esto y hoy tenés entonces un gobierno que está mal en lo político porque sabe que termina y que no ha generado cuadros y que también muestra un gran miedo en la gestión. Los ministros que saben que tienen tiempo o plazo fijo, no hacen nada. Entonces la gestión pública está hoy paralizada. Todos calculamos que por ahí en lunes, con el regreso triunfal, quizá apoteótico para los kirchneristas o cristinistas, después algo va a ocurrir. ¿Vos crees que en materia, por ejemplo, económica, hay mucha gente que está esperando que le desaparezca el dólar turístico, que hagan algo, no sé, ahí realmente hay tantas cuestiones, porque ella habló alguna vez de la sintonía fina, de ajustar los subsidios, la gente de las economías regionales pide algún tipo de devaluación. ¿Vos ves algo de eso más allá de que hay como una intencionalidad del Cristina por enviar gente afuera para recomponer su relación con los acreedores? A ver, al gobierno... ¿Sabés quién tiene ese latiguillo, el haber que me tortura al oído? Es tu jefe Sergio Massa. Mi amigo, es mi amigo. Por favor, te voy a pedir que no lo repitas acá. No, porque era una pregunta que tenía... Estaba pensando por dónde contestaba. Primero lo que te quería decir es que Cristina o el gobierno está desesperado por manotear dólares de donde vengan. Bueno, lo está consiguiendo. Bueno, algunos sí. Entonces, quizás vos ves más de lo mismo con algunas pinceladas de pragmatismo. Pinceladas de pragmatismo quieren decir algunas medidas más racionales para poder conseguir esos dólares que se le están escurriendo entre los dedos. Por lo tanto... Pero para conseguir dólares pagando deuda es porque va a tomar deuda. Puede tomar deuda, puede... A ver, en algunos casos va a haber más apriete. Más apriete sobre el sector privado, sobre aquellos que pueden tener dólares en el exterior blancos. Y en el resto va a buscar fuentes de financiamiento. Esperemos que sean fuentes de financiamiento barato. Porque ahora, fíjate lo que ha ocurrido con una resolución el día martes pasado del Banco Central. La lleva a las empresas y sobre todo a las cerealeras a endeudarse en el exterior. Entonces, ¿cómo era la cosa? ¿No era que endeudarse era malo? Y que sobre todo endeudamiento de corto plazo era malo. Es decir, ves improvisaciones, manotazos, bandazos, van para un lado, van para el otro, que lo que demuestra es falta de idoneidad. No saben, lo demuestran e improvisan. Por lo tanto, en estos manotazos de dólares puede haber alguna medida, ojalá que sea más racional. Grandes cambios. Cristina es una gradualista. Y en esto estaba dudando por dónde te contestaba. Si por la falta de dólares o por el gradualismo. De nuevo, dijo que ella era casi una conservadora y vos venís a decir que es gradualista. Digamos que tiene... A menos que le disputen poder. Cuando ella siente que vos o cualquiera le disputa poder, YPF... Bueno, pero quizás alguna editorial tuya le puede molestar, no sé. Pero si siente... No, ya pasó esa época, ya opinó bastante sobre mí. O que estarás conspirando con algún grupo... Ah, bueno, eso es posible porque esa es mi actividad principal. No, pero fuera de chiste. Pero si ella siente que puede haber algún ataque contra su poder, ahí no toma decisiones gradualistas. Ahí va por todo. Pero si no, en el terreno económico sobre todo, que es un terreno que no conoce. En algunas otras cosas las conoce más, pero este tema no lo conoce. Y lo ha ido aprendiendo con algunos tropiezos. Por lo tanto, las decisiones van a ser, a mi juicio, graduales. En todo este rol participa, evidentemente, el vicepresidente de la Nación. Que tiene algún tipo de dificultad interna con algunos otros del gabinete. Pero el pensamiento de Vudú está en relación con lo que están haciendo ahora, que es neoliberal, ortodoxo, el que prometían o el que pedían ciertos agoreros de la economía. Vos fuiste muy generoso. ¿Tiene pensamiento propio el vicepresidente de la Nación? Bueno, vos lo conociste porque fuiste amigo de él. Yo lo conocí cuando era chico, en Mar de Plata. Pero realmente cambió bastante. A veces el poder emborracha a la gente. Pero yo realmente lo veo más un tipo audaz, capaz de hacer cualquier cosa por ganar un espacio de poder. Nada más. Nada más que eso. Nada más. O sea que vos no estás viendo en todo esto ningún cambio. Cambios graduales, algunas pinceladas de pragmatismo para poder conseguir los dólares que necesitan para ir llevando más o menos esta economía. A mí me preocupa, primero, la pérdida de reservas tan notable, pero también el superávit, el excedente comercial. Es decir, ¿cómo un país, Roberto, produce dólares? ¿Los produce por el comercio que genera con el resto del mundo o los genera por inversiones? Bueno, también los puede hacer por ahorro, porque la plata que tira la Argentina, por ejemplo, con los autos, con la energía, con Tierra del Fuego. Correcto. El otro vez lo escuché, creo, más hablando del tema de Tierra del Fuego, que creo que nos cuesta a la Argentina como mil millones de dólares. No, más, Roberto, más, Roberto. Hoy le está costando, este año le va a costar 5 mil millones. Es mucho, ¿no? Y a Sergio en particular nos ha pedido a todo el equipo de técnicos, el equipo económico. ¿Qué dijiste? ¿Cuánto? Hoy le cuesta por año en términos de importaciones, lo que importamos, el déficit que tiene. ¿No es lo que fabricamos? No, el déficit que hoy tiene Tierra del Fuego, ¿cuánto nos cuesta en dólares hoy Tierra del Fuego? Sí. 5 mil millones. Es decir, por toda la importación de piezas que después se ensamblan aquí. Y Sergio, realmente, bueno, primero vemos, tiene un valor, obviamente, estratégico, poblar la Patagonia y demás. ¿Qué poblar? ¿Cuánta gente fueron? ¿200 empleados? No, pero digamos, es decir, hay que reevaluar qué es lo que se compromete la industria en materia de cuánto de inversión, cuánto va a producir exportaciones, porque hasta ahora, Roberto, había el planteo de generar un esquema de invertir, que esas empresas que están en Tierra del Fuego inviertan sus ganancias en empresas exportadoras. Por ahora se ve muy poco esto, por lo tanto, ahí hay, vos dijiste, energía, ahí hay que hacer realmente un cambio fundamental. Perdón, la película que me contaste de Tierra del Fuego, ¿vos no la viste antes? Porque en la Argentina me parece que la pasaron como cuatro veces, en blanco y negro, en Technicolor, ahora es en 3D. Sí, 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 sin duda. Bueno, pero ahí tenés, vas a tener que trabajar para que se comprometa el sector a exportar, pero tiene que haber metas específicas, a exportar más, a tener más integración nacional, y realmente para eso necesitas un Estado fuerte. Ahora, ¿por qué los economistas no hablan de ese tema? No sé. Porque de energía hablan mucho más, con razones, cuesta un poco más a la Argentina y verdaderamente ha sido una calamidad la política de desarrollar en ese aspecto. Sí, sí. Pero de esto es un tema que no está hasta ignorado por casi todo el mundo. Yo, mirá que a veces me creo informado, ni siquiera tenía una dimensión tan brutal de lo que costaba. Bueno, cuando hoy mirás por dónde se están yendo dólares, se están yendo en autopartes, que es difícil cambiar en el corto plazo, es decir, necesitas más integración de piezas nacionales, en energía, en turismo y en tierra del fuego. Son las cuatro cosas que realmente hay que evaluar a fondo. Y en compras de tarjeta... Bueno, ahí te dije turismo, ¿no? Pero estás metiendo todo ahí, ¿no? En turismo te estoy metiendo. Y no lo que compran las mujeres a las empresas chinas. Ahora, Martín, para cerrar toda esta historia, una inflación atroz, pérdida de reservas, imposibilidad no de controlar el dólar, sino de que haya un precio sobre el dólar, podemos sumar muchos más aspectos. Pero uno mira la acción de una empresa, de un banco, caso el de Scasani, Galicia. 100% en cinco meses aumentó. Tenemos una lista de 15 empresas más que aumentaron entre el 70 al 90% también su valor. Está bien, estaban por el suelo. Los bonos siguen altos, y no sé si no van a estar más altos una vez que se recomponga todo esto. General Motors dice que amplía algo, también dice que amplía algo 3M. ¿Hay alguna gente que no ve esta película? No, no. Está viendo la Argentina de más largo plazo. Yo creo que si sacamos la cabeza del día a día, y sobre todo los próximos dos años, vemos una Argentina que con poco despega y despega para los próximos 10 años. Y con poco digo, con un presidente que le habla al mundo, que se deje de hablarle a Venezuela y a Irán como sus únicos interlocutores. Con equipos profesionales que realmente sepan de lo que están haciendo, y también que tengan programas económicos y sociales integrales, coordinados, sistemáticos. Está pasando, cruzando el río. ¿Qué tiene Pepe Mujica que no tengamos nosotros? ¿Qué tiene? ¿Tiene la sabiduría, el sentido común, buscar cómo Uruguay se puede proyectar al mundo? Digo, Pepe, como puede decir Ollanta Humala en Perú, para que nadie diga que estoy buscando los sectores no progresistas. ¿Qué tienen ellos? Bueno, son presidentes que tienen una visión de cómo lanzar sus países al mundo, y tienen equipos profesionales que lo acompañan. Y lo que estás viendo vos de las empresas, es que si vos observás, las empresas argentinas comparadas con empresas similares en América Latina, valen un cuarto, valen una sexta parte. ¿Por qué? Porque se pensaban que había kirchnerismo para toda la vida, que podía pasar cualquier cosa. Bueno, lo que sabemos, después de las PASO y de estas elecciones, y todos le debemos dar las gracias a Sergio Massa, porque si no se hubiera presentado en la provincia de Buenos Aires, déjame esto, porque realmente, digamos, Sergio Massa terminó con el sueño reeleccionista en la Argentina. De hecho ya, seguro que le va a hacer mucho servicio más al país, pero ya le ha hecho un gran servicio a la Argentina, a la democracia, a la República. Lo que sabemos... Bueno, veremos. No, no, está bien, perdón, lo he dicho más de una vez. La gente después lo va a evaluar, por las cosas que haga como diputado, por jugarse, por derrotar la inflación en las herramientas que tenga, o por generar policía municipal, tenemos que dar respuesta para las cosas a las que nos comprometimos en la campaña. De eso dependerá. Pero ya hay un servicio claro que se ve en términos de que todo el mundo sabe que este gobierno termina el 10 de diciembre del 2015. Y hacia adelante viene algo mejor. O sea que la paradoja es que cuanto peor le va a este gobierno en términos políticos y económicos, quizá a este gobierno le vaya un poco mejor porque los otros quieren ayudarlo a que complete y están apostando al que viene. Es cierto. Y el final de este gobierno va a ser más fácil porque todo el mundo va a tener expectativas de un cambio positivo y por lo tanto ya va a haber fondos, dinero que va a estar viniendo a la Argentina con la expectativa del cambio. Martín, te agradezco que le des oportunidad, sueños de futuro a la gente que te está viendo. Veo que has traído el mismo libro de siempre. No, bueno, pero es inédito porque esta es la edición latinoamericana. O sea, tus televidentes habrán visto la edición argentina, pero sin reservas hoy está más actual que nunca. Esta es la edición no que hizo Planeta, sino que hizo Amazon. Hay una edición en inglés de esta y una edición que se distribuye en toda América Latina. Y también la dediqué con cariño para todos tus... Ah, muchísimas gracias. Bueno, está para ustedes. El título es algo más que sintomático. Sobre todo cuando acabamos de pasar uno de los meses más terribles con pérdida de reserva por más de 2.000 millones de dólares.